¡Arriba! 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 ¡Arriba!! Por el pueblo palestino ¡Arriba, arriba! ¡Arriba vamos a luchar! ¡Por el pueblo palestino ¡Por el pueblo palestino del meridoso andan! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! En el hogar. Por el pueblo padecimos, por el pueblo padecimos, este grito va a cantar. Para ir a la vida, para irnos por la unidad. Por el pueblo padecimos, por el pueblo padecimos, por el pueblo padecimos, este grito va a cantar. ¡Es el grito salvar! ¡Es el grito salvar! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Desde el río hasta el mar! ¡Desde el río hasta el mar, vamos para infancia! ¡Todos, todos, todos, todos нас palestinos, todos! ¡S Damas, olas, palestinos, vamos! ¡Todos, todos, todos, todosếu panos palestinos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos somos padres libres! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos somos padres libres!